Jäger a sus posiciones Llegó el momento de volar por los aires a esos caprones Gypsy Danger listo en línea de combate Por mi hermano que no habrá Dios que me mate La tierra está en peligro, yo escogí este camino Los Jägers son nuestra última esperanza amigo Cuanto más grande seas más dolerá la caída El pacífico y su marea te dejará sin salida Mírame, sigo en pie, si tengo que morir lo haré dentro de un Jäger Hay que estar loco para ser piloto Y enfrentarse a colosos sin miedo puedo con vosotros La venganza es como una herida abierta Que yo cerraré con vuestra piel muerta Os equivocasteis de planeta Los titanes del pacífico despierta Los titanes del pacífico despierta Hay rumores sobre una leyenda muerta Muchos dicen que este será el final Que el famoso apocalipsis se acerca Los titanes del pacífico despierta Hay rumores sobre una leyenda muerta Muchos dicen que este será el final Que el famoso apocalipsis se acerca Los titanes tan pacífico despiertan Hay rumores sobre una leyenda muerta Muchos dicen que este será el final Que el famoso apocalipsis se acerca Los titanes tan pacífico despiertan Hay rumores sobre una leyenda muerta Muchos dicen que este será el final Que el famoso apocalipsis se acerca